A los 13 minutos, aquí tenemos los mejores momentos, este cobro... Sí, esa pelota de Di María que se cierra peligrosamente contra el arco paraguayo. En el minuto 17... Una triangulación por adentro, el toque rápido para desestabilizar, y fíjese con la velocidad que Argentina mete rápido la pelota para adentro. Y de ahí, le queda otra vez, y el rebote a Mascherano, desde el mismo lugar que en el 2007, convirtió un gol y esa pelota que se desvía en un compañero y se va. La jugada de Pastore en el minuto 21, metida entre líneas, después de que la recupera el propio Pastore, toma contrapié la defensa de Paraguay, finalmente desarmaron al Kun Agüero. Y aquí viene esta jugada de Messi, recortando para adentro el caño del topo Cáceres, todo el talento. Minuto 28, está la jugada del gol, descarga del Kun, se apoya en lío, Samudio hace la más difícil, Y ya va, mire, mira Güero, la lectura rápida para ir a buscar atrás, contra la presión alta que ejercen los volantes, él va sobre la posición del arquero, se lo saca rápido para afuera y define muy bien. Ya lo había intentado en otra jugada. Sí, porque es una forma que tiene Martino de ejercer la presión arriba sobre los defensores, entonces para sacarse esa presión hay que tocar para atrás. Yo lo que no entiendo es por qué no siguió saliendo al costado, Samudio. Exactamente. Minuto 34, esta es la otra jugada, Messi desacomoda, Di María y Samudio, van a ver ustedes, le colocan la rodilla ahí en la cadera a Di María, nada que discutir. Le queda el pie trabado entre medio de las piernas, el pie izquierdo y ahí es con la rodilla que termina cruzado. Y Messi cruza la pelota después de hacer la pequeña pausa en la paradinha, tan típica en pele, no le alcanzan los brazos. Pero cuando la pelota es cruzada, Javier, y a la red chica, es imposible, fíjese ahí, está cruzada la red chica, se aleja de la mano del arquero. Se necesita un goycochea. Hay que cortar la trayectoria de la pelota, es muy difícil llegar. Así es, debe dar la especialidad del arquero de la selección argentina en Italia 90.